Hola, soy Sebastián Cáceres, ingeniero industrial y egresado de la Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. En el artículo que presento a la revista Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia, propongo un modelo para integrar secuencialmente las decisiones de distribución de plantas con áreas desiguales y programación de la producción en enfoques de celdas de manufactura, para un caso real del sector de la confección de prendas de vestir de la ciudad de Cúcuta. En primer lugar, realizo una revisión de literatura relacionada con estas decisiones, con el fin de identificar modelos y técnicas de solución para después generar un modelo conceptual que integra secuencialmente estas decisiones y proponer dos algoritmos genéticos, uno para resolver el problema de distribución de plantas con áreas desiguales y el otro para resolver el problema de programación de la producción en celdas de manufactura de flujo en línea. A partir de allí se implementa este modelo para un caso de estudio del sector de la confección para la producción de ropa deportiva para dama y caballero. Los resultados indican que el modelo genera una disminución en los costos de manejo de materiales y en los costos de penalización por entregas tardías para una orden específica del caso de estudio. Muchas gracias.